Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos de las magnitudes, pues en múltiples situaciones de la vida cotidiana se hacen mediciones, es decir, se asignan cantidades a algunas propiedades que caracterizan a los objetos. Una magnitud es una cualidad de un objeto a la cual se le puede asignar una medida. La temperatura, la longitud, la superficie, el tiempo y el peso son ejemplos de magnitudes, porque son cualidades que podemos medir. En la interpretación de fenómenos o situaciones es útil analizar la dependencia entre las dos magnitudes, para lo cual se acostumbra a representar los valores en tablas y en gráficas. Así que comenzaremos hablando de qué son magnitudes directamente correlacionadas y magnitudes inversamente correlacionadas. Dos magnitudes están directamente correlacionadas si al aumentar una de ellas la otra también aumenta, o al disminuir una de ellas la otra también disminuye. Por ejemplo, en la siguiente tabla se presenta la cantidad de gaseosas y el precio en pesos que se debe pagar por cada una de ellas. Comencemos. Por una gaseosa debemos pagar 1.200 pesos, por 2, 2.400, 3, 3.600, 4, 4.800 y 5, 6.000 pesos. Aquí las magnitudes cantidad y precio están directamente correlacionadas, porque al aumentar el número de gaseosas también aumenta el precio y si disminuimos el número de gaseosas pues disminuimos el precio. Ahora hablaremos de magnitudes inversamente correlacionadas. Dos magnitudes están inversamente correlacionadas cuando al aumentar una de ellas la otra disminuye o cuando al disminuir una de ellas la otra aumenta. Por ejemplo, supongamos que unas personas quieren pagar una cuenta entre todas. En la siguiente tabla se presenta la relación entre el número de personas y el dinero que cada una debe pagar. Entonces, si son tres personas, cada una de ellas deberá pagar 8.000 pesos. Si son cuatro, cada una deberá pagar 6.000 pesos. Si son seis, la situación mejora, porque cada una deberá pagar sólo 4.000 pesos. Y si son ocho, pues cada una pagará 3.000 pesos. Aquí las magnitudes número de personas y cantidad de dinero que cada una debe pagar son magnitudes inversamente correlacionadas, pues al aumentar el número de personas el dinero que cada una debe pagar disminuye y viceversa. Si son menos personas, cada una tendrá que pagar más dinero. Ahora los invito a que resuelvan los ejercicios de su guía. Nos vemos en un rato para corregirlos. Chao.